de punto de salud ya estamos con ustedes nuevamente dando vibra esta mañana señores tenemos mucha información importante para ustedes además de hoy tenemos aquí el programa no es que yo sea feminista para mí me encanta me encanta nadie sabe quién es me encanta me encanta también el programa de hoy porque cuando vienen chicas y chicas que se destacan oye vuelvo y te repito no es que sea feminista pero oye eso es un éxito que te piensas vos fit así es ayana buenos días a todo este público que nos sigues que nos siguen día tras día claro que sí el día de hoy es un gozo para punto de salud porque tenemos una atleta que de verdad se ha destacado de forma maravillosa en su área y además es jovencita no sé si es tan jovencita como se ve procede bastante jovencita con nosotros va estar karina sánchez quien se ha destacado lo en lo que es jugando golf un deporte que tal vez para muchos de nosotros que no lo entendemos mucho podemos entender que es un deporte tranquilo un deporte que algunos dicen hasta aburrido karine nos va a aclarar eso hoy a ver si realmente es así pero ustedes también quiero recordarles pueden vernos en tiempo real a través de nuestra página www.desalud.com.deo así que ya saben no se despeguen de su televisor que un momentito venimos con más aquí en punto de salud tv amigos ya estamos de vuelta aquí en punto de salud tv y como le comenté en el primer bloque con nosotros ya está karina sánchez buenos días karina cuéntanos a ver como dije o sea te ves muy jovencita y por lo que leí en tu currículum tienes muchos años practicando deporte si yo empecé desde muy joven a practicar empecé en la gimnasia después eso decidí cambiar por el tenis que era lo que en verdad en verdad me llamaba y era mi verdadera pasión duraste 10 años jugando tenis si duré un poquito más de 10 años jugando tenis jugaba todos los días fue el colegio tres horas en una academia y lo verano me lo pasaba afuera jugando también en otra cadena o sea que tú lo tomaste muy en serio si era mi lo que yo hacía yo no hacía más nada que jugar tenis ok entonces tengo entendido que tuviste que retirarte lo que de lo que era tu pasión porque tuviste una lesión explícanos un poquito de esa lesión hace aproximadamente tres o un poquito más de tres años ellos está una práctica normal iba a pegarle una bola y del lado izquierdo y cuando fui a frenar las rodillas simplemente se me dobló se me dobló totalmente y escuché un crack y no me acuerdo más nada o sea te desmayaste si en ese momento cuando me caí me golpeé muy fuerte la cabeza porque perdí toda la fuerza en la pierna y al momento que me recuperé el dolor era muy muy intenso y tuvieron que llevarme al médico ok si supieras que esa lesión que tuviste nos permite incluso aclararle a muchos atletas que no conocen ese tipo de lesión y es muy común en los atletas de alto rendimiento fue la ruptura del ligamento anterior anterior cruzado tenemos una imagen de para que entendamos en qué consistió la lesión de carina que usted si es atleta de alto rendimiento la puede entender vamos a ver si podemos poner la primera imagen que tenemos sobre cómo está compuesta la rodilla la tenemos lista ok ahí vemos el ligamento los ligamentos que está conformado la rodilla es el anterior y el posterior son los que le dan la estabilidad a la rodilla exactamente el posterior es el que menos se lesiona el anterior se lesiona más y vemos que inclusive o sea son dos ligamentos fuertes que se entrelazan entre sí y son los que crean como dije la estabilidad en la rodilla al momento que a mí me pasó no me operaron automáticamente lo que se decidió fue ponerme con entrenador y tratar de fortalecer la rodilla para evitar la operación ya que recuperarse de esa operación lleva casi un año ok y ahí vemos una imagen de lo que fue tu lesión o sea el ligamento en condición normal y lo que es un ligamento lesionado exactamente eso mismo así salía la imagen y también me rompí los meniscos o sea que fue combinado si fue todo lo que me rompí en la rodilla y tú sabes algo que es un dato muy interesante que nos dimos cuenta también al investigar sobre la lesión que tú tuviste que las mujeres son más propensas a las mujeres que son atletas de alto rendimiento son más propensas a este tipo de lesiones si las atletas que principalmente en deporte de cambio de de velocidad exactamente en el soccer sea mucho las mujeres sufren mucho de básquetbol muchísimo a los hombres de espacio mucho tener básquetbol y en soccer pero cuando yo averigué sobre lo que me había pasado porque hice lo mismo traté de investigar lo más que pude para no esperarme sin saber porque mucha gente comete ese error eso fue lo que vi que a las mujeres les pasa mucho más no se sabe no hay una razón específica no es saber si es por la cadera eso te iba a decir estuvimos viendo que es por la composición estructural de las mujeres que es una lesión que se puede evitar pero hay veces que si hay un pequeño desgaste en los cuadris o algo se rompe así si eso eso estuvimos viendo si usted es atleta de alto rendimiento es importante que fortalezca sus cura que como bien dices tú es probable que no ocurra pero si usted es atleta de alto rendimiento y también fortalecer con lo que es una buena alimentación una buena suplementación para evitar desgarres y evitar lesiones entonces ya luego de tu lesión hace tres años qué tiempo te tomó incorporarte nuevamente hacer ejercicio yo me operé creo que fue un 7 de enero del 2010 2009 aproximadamente la recupera la terapia empezó una semana después porque con esa lesión lo que te hacen es que te quitan por lo menos en mi caso hay diferentes formas a ti te operaron determinaron operarme porque lo que pasó yo practicaba jiu-jitsu también yo hacía tenis practicaba jiu-jitsu brasileño y lo que pasó fue que en una práctica simplemente fui a pisar y la rodilla se me terminó de doblar y de romperme o sea déjame aclarar si tú tenías tu lesión y luego de tu lesión igual o sea tú practicabas jiu-jitsu hija pero tú eres un poquito verdad si todo el mundo me lo dice el doctor me dijo que podía despacio pero sin embargo fue algo totalmente pues no esperaba que me iba a pasar pues simplemente una práctica sencilla y después que se me rompió fue que el médico vio que por más terapia que me dieran por más fortalecimiento de lo cual dice no había que operarme y lo que se me hizo fue se me quitó el tendón de que está arriba de las rótulas con dos pedacitos y lo que te quitan el ligamento roto y te ponen un tendón entonces a ese tendón artificial no el tendón el que te quitan de las ríos yo quedé con una cicatriz aproximadamente de aquí hasta aquí bien bonita pero no es bueno se nota que tú disfrutas practicar deporte me encanta luego que te operaron o sea que te dijeron tú no puedes volver a jugar ténica era tu pasión y me dijeron podía jugar después de casi un año de terapia pero la posibilidad de que me pasaran era mucho más grande y yo como no valía no valía la pena lamentablemente entonces lógicamente por lo que nos hemos dado cuenta carina no podía quedarse tranquila imposible entonces decides empezar a practicar golf si el gol siempre siempre me ha gustado nunca lo vi como un deporte aburrido como lo de la gente desde pequeña lo veía en la televisión no lo practicaba por el hecho de que estaba tan involucrada con el tenis eso fue lo único que me hizo que no lo practicara pero en ese mismo tiempo que me pasó lo de la lesión que me regula mi papá empezó a jugar golf por iniciativa suya y un día fui con él porque el médico me dijo después de tres meses de recuperación si puedes ir a hacer algo como el gol más nada después no podía practicar nada y cuando lo tomé me encantó simplemente tú sabes que te iba a preguntar porque tengo personas muy cercanas que les gusta jugar golf y les gusta jugar tenis es cierto que tú no puedes combinar ambas disciplinas porque una te daña el golpe de la otra y viceversa es cierto no para mí todo lo contrario todo el mundo que juega tenis tiende a ser muy buen golfista porque es como hacer un swing en otra dirección tiene mucho mucho parecido no en la en lo físico en la agilidad que se requiere pero sí en en hablando en swing en cuestión de 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 técnicas de técnicas ok y dime qué secretico tiene el golf porque yo he visto te voy a decir de lo personal o sea yo lo veo de lejos yo practicaba tenis jugaba voleibol o sea deportes activos quienes practicamos deportes activos en algún momento entendemos que el golf es como muy rezagado pero algo tiene que quien empieza a practicarlo oye no lo suelta explícame qué te pasó a ti al empezar a jugar se me hizo fácil como es alguna persona pero no fue así sino yo le dediqué mucho mucho tiempo lo que me pasó fue el el gol lo que tiene es una dificultad que uno no le encuentra en ningún otro deporte es una cosa de que si uno juega bien uno lo que quiere volver al otro día para hacer lo que es el día anterior si uno juega mal uno lo que quiere volver al otro día exactamente no se necesita una pareja para jugar uno puede un día solo al campo a disfrutarlo eso fue una de las cosas que es un desestresante no para nada se estresa sí bueno muchas personas depende del nivel que tú lo juegas pero yo juego con personas de de handicap 19 20 que se estresa muy bien igual que yo se estresa al mismo nivel y porque ya tuve a un nivel competitivo que es diferente al que va a jugar para uno como quiera ese estrés porque es que uno siempre lo quiere hacer bien y en el golf es muy difícil hacer el mismo swing dos veces hacer un swing que te dé un buen resultado un buen golpe puede repetirse pero puede que no bueno vamos señores ahora a una pausa y seguimos aquí conversando con carina que vemos que es una joven atleta de alto rendimiento y vamos a seguir también profundizando sobre el golf recordarte que nuestro club de entrenadores de relanza y tenemos muchos beneficios para ti si eres entrenador así que comunícate con nosotros al ocho cero nueve cuatro siete seis noventa noventa extensión dos cero ocho al colado glacial es tu fiel aliado en el hogar al colado glacial es aire acondicionado en botella y recuerda también que estrepelente doctor chafee te sirve para las migrañas y bajar la fiebre de tus niños al colado glacial encuéntralo en tiendas de descuento tiendas de punto de salud y farmacias de todo el país bueno yo te hablaré de fta el lugar donde vas a poder entrenar para que quemes esas libras que tienes de más y aparte de eso retoma esa figura que tanto deseas con entrenamiento como crossfit yujitsu muta capoeira entre otros por eso no dejes de llamar al ocho cero nueve cinco tres cuatro siete uno diez estás pensando cambiar tu vivienda en este dos mil dos el edificio isaía uno es la mejor opción edificio de apartamentos con comodidad de torre ubicado en la urbanización fernández oye llama al ocho cero nueve tres tres cuatro seis seis cero seis a inmobiliaria coidiza para que te sorprendan con los precios que tienen así que ya sabes edificio isaía uno bueno y ahora te voy a hablar de la certificación o la certificación hay señores que me puse tan contenta cuando lo vi y fue que josker cogió miedo al ver que el programa era muy feminista hoy claro que sí sobremanera ahora te voy a hablar de la certificación internacional de la ncsf la cual están dando en la mayoría de las universidades de los eeuu y te va a permitir pasar al siguiente nivel con nutrición entrenamiento clientes con características especiales y todo lo que tú necesitas para poder conocer tu cuerpo y ver los resultados que tanto deseas o quizás si estás pensando ir a vivir fuera puede ser tu opción para llegar y de una vez iniciar a trabajar inicia el sábado veintiocho pero la para poder reservar tu cupo poder participar en esta debe efectuar tu pago antes del doce de julio cualquier información adicional al ocho cero nueve cuatro siete seis noventa noventa extensión dos cero ocho y dos doce ya dale se llama ay buenos días bueno estar escondido cuando yo le dije carina yu jitsu brasileño óyeme chicas son muchas cosas si estás practicado pero ya solo me quedé con el gol oye me algo desde que te vi entrar o sea cuando una persona es atleta usualmente tiene un físico de atleta como te mantienes porque haces o sea juegas golf y sé que el golf es un cardiovascular muy bueno pero en cuanto a lo que es tu alimentación como tú la manejas yo mi alimentación es muy no complicada pero muy muy yo no como nada en la calle yo no como papitas yo no bebo refrescos y no puedo quitarlo sino simplemente no me gusta no me gusta como me hace sentir como casi todo como sin gluten que en mi trabajo me relaja mucho por eso todo lo que ven dicen eso tiene gluten y yo pero me mantengo así porque para desempeñarme mejor me ayuda y para mantenerme físicamente bien porque aunque el golf lo vean como un deporte que tal vez no requiera mucho físico durar cinco horas seis horas en un campo de un torneo requiere mucho algo que yo quería preguntarte yo vi que tú eres hiciste mucha disciplina deportiva de alta intensidad cuando te pasa lo de las rodillas que quizás muchas personas que están en su casa le ha pasado algo parecido que ven que la vida le presenta algo en tu caso tú viste que te pasó lo de las rodillas en este momento que tú dices tú pensaste se me acabó mi vida deportiva tú llegaste a pensar o ya tú dijiste como le puede pasar a cualquiera me pasó esto pero yo voy a buscar otra opción para yo seguir desarrollándome como deportista el momento que me pasó lo de las rodillas en el mismo instante para mí yo sabía que me había pasado algo malo porque cuando te pasa una lesión y tú escuchas un crack tan fuerte y un algo tan fuerte que es de operarte para allá y yo sabía que no había sido un hueso porque había sido exactamente en las rodillas en el momento que me dijeron lo que era y el problema que llevaría lo vi como sabía que tenía que cambiar pero yo sabía que no podía quedarme en mi casa no podía algo yo tenía que buscar y como decía ella ahí fue que mi papá empezó a jugar golf y decidí con él porque siempre me había gustado el deporte pero lo vi como una forma de momento para cambiar y decidió cambiar tanto que el año pasado la asociación de cronistas deportivos te eligieron como golfista del año con solo tres años practicando en noviembre cumplo tres años o sea que ni siquiera tiene tres años ¿qué significó para ti eso? la verdad hasta cuando me dieron el premio que me enteré que me había ganado eso como que no lo asimilé no fui ni siquiera a recibir el premio me lo dieron después porque para yo sabía ya yo había ganado los campeonatos nacionales que para mi profesor y para mí esa era la meta porque sabíamos que yo tenía la habilidad para poder hacerlo pero y había quedado en segundo lugar en el tour nacional que son cuando se juegan siete o ocho torneos al año y ahí se saca la mejor jugadora pero cuando me eligieron para salir a representar al país después de nada más tener un año y medio jugando golf para mí ahí fue que yo me di cuenta wow he hecho algo he encontrado lo que de verdad debo de hacer entonces ahí si yo me sentí los premios como uno se siente bien cuando ven que una persona te reconoce pero cuando te dicen que tú tienes la oportunidad de representar a tu país no hay mejor premio que ese aunque gane o pierda pero no hay mejor premio que ese y en tu caso tú entonces crees que el eslogan que dice que a veces las cosas pasan en la vida porque viene algo mejor son 100% de acuerdo el golf me ha cambiado la vida me ha cambiado la forma de ser porque para jugar golf no solo hay que el deporte hay que seguir con un código de decencia digamos una ética exactamente en el campo si tú ves tu gol en un lugar y tú crees que tú la puedes mover y no hay nadie ahí viéndote tú no lo haces porque tú simplemente sabes que eso está mal entonces eso se refleja afuera hasta valora no eso te iba a decir es como que te inculco unos valores ya sea por toda la práctica que ya tú ves que a la gente se le caen 100 pesos ya tú no ah no de una vez este gol me ha dañado mira tú 100 pesos es algo así y toda la persona con la que yo me rodeo practican son así mismo te iba a preguntar y te me adelantaste que usualmente cuando uno tiene mucho tiempo en la vida deportiva uno va adquiriendo no solamente destrezas y técnicas sino también principios y valores en qué te ha aportado porque te voy a decir algo muchos padres no entienden lo importante que es que un niño desde pequeño empieza a practicar algún deporte sí o sea en ti como persona en carina que ha significado llevar una vida deportiva que en qué te ha favorecido fuera de lo que es el deporte eh fuera del deporte lo que más me ha favorecido yo creo que es en la responsabilidad que mi madre no está ahí para mentir yo no llego después del lado de la mañana porque al otro día siempre tengo que jugar trato de no beber mucho si tengo práctica es por eso tu mamá te da mucho apoyo y acuérdate que mañana tiene gol a la sencilla me dice mira tú tienes ternero mañana no te apures que buena excusa para los padres ya saben entonces y no solo con ella sino eso yo lo he visto fuera cuando me voy de vacaciones con mis amigos que te llaman y dicen se le presentan exactamente se le presentan muchas oportunidades de hacer muchas cosas buenas muchas cosas pero uno dice no tengo que jugar mañana tengo que tengo que tener buena condición exacto en el golf se siente mucho si tú tienes una mala noche como dicen si tú porque el golf se juega muy muy es muy raro que alguien te diga vamos a jugar golf a las 3 de la tarde no siempre a las 8 a las 8 o 7 de la mañana que ahí te cuentas sol que si debe estar deshidratado o sea que se empieza porque tu tienes que llegar temprano para calentar una rutina de calentar si uno se empieza se acuerda a las 3 de la mañana y tienes que levantarte a las 7 tú lo sientes no y con dos tragos tú sientes ese sol que sale ese vapor y tú no puedes pensar en más nada esa es eterna como uno dice oye mira tú sabes que me sorprendió mucho saber que uno quema alrededor de mil calorías en una ronda de golf y eso si no lo camina si camina el campo y que también se hizo un estudio en personas que tienen problemas cardiovasculares que mientras están practicando golf su proceso cardiovascular es igual al de una persona sana o sea que si usted tiene problemas cardiovasculares empiece a practicar golf no como Karina que es verdad que lo hace a nivel competitivo usted puede irse con un grupo de amigos desestresarse porque el golf también te ayuda a fomentar relaciones sociales o sea que claro también conocido como el deporte de los negocios claro bueno señores ahora yo te tengo que hablar de algo que viene para el mes de julio que es el chico y la chica fit de las redes sociales carambas miren ahí ahora vamos a venir con ese cuerpo fit el cual solamente con tu mandar tu foto por lo que es nuestra página punto de salud 2g punto o por facebook o también puedes enviar tu foto a nuestro email vas a empezar a concursar ya de la semana que viene empezamos con los detalles del concurso como quienes serán los jueces que venían en muchas sorpresas quienes cuáles serán los premios es decir que si te has fajado a conseguir ese cuerpo vete preparando te voy buscando la cámara para que mandes esa foto y ganes Ayana también tenemos el Mr. Universe recuerda motiva a nuestro Eric Jiménez quien va a competir representando a República Dominicana y puedes ganar entradas tanto para la rueda de prensa como para el desfile en la playa así que anímate y a través de nuestras redes sociales motiva a Eric para que sea el ganador de Mr. Universe y vienen muchos premios como poder participar en las diferentes cosas Ayana pero que más si le podemos decir creo que tenemos un sabias que por ahí esa chica no se pierde así es sabias que los ejercicios polimétricos son excelentes para los atletas de alto rendimiento ya que trabajan la desaceleración y aceleración rápida de los músculos que crean un ciclo un ciclo corto de estiramiento los ejercicios polimétricos desarrollan ritmo velocidad fuerza e incluso resistencia muscular no quiere lesionarse ejercicios polimétricos con usted nuestras recomendaciones en cuanto a suplementación tenemos para el día de hoy el Art Relief eres atleta de alto rendimiento quieres evitar una lesión con glucosamina y con droitina puedes hacerlo el Art Relief es excelente para atletas de alto rendimiento o si usted también tiene algún problema muscular y nuestro segundo producto es la Nitro Peak una excelente proteína con una mezcla entre proteína hidrolisada de rápida absorción proteína caseína reforzada en BCAA y otros componentes que van a ayudar que primero tu recuperación luego de un entrenamiento sea más rápida tu cuerpo tenga los nutrientes necesarios para poder evitar una lesión al fortalecer tus músculos cartílagos y tendones es decir que una fuente proteica como esta nunca puede faltar te recordamos nuestra tienda virtual punto de salud punto de salud punto com punto de salud tienda y te recordamos que tenemos envíos a todas partes del país bueno vamos Karina ahora a felicitarte de parte del punto de salud no solamente por tus logros a nivel deportivo sino porque se nota que cuando uno da un paso más allá también tiene un backup como es el caso de tu madre que te acompaña hoy que también es un estímulo para uno ya siempre andan conmigo bueno o sea que felicidades a Karina felicidades a su madre por todos los logros y por representarnos dignamente como país gracias te recordamos nuestras redes sociales facebook punto de salud twitter punto de salud 2g y nuestra página punto de salud punto com punto de o y aparte de eso que más que imagen somos un estilo de vida suscríbete junto a todos miscríbete Gracias.